Una de las herramientas que he usado mucho este mes es el Vertimax. Puede ser usado para diferentes cosas, para los pies, para el brazo, para el balance, para la endurance, para todo. Es definitivamente una de las herramientas favoritas que he usado. Mariner es una jugadora con una potencia en tren inferior bastante importante. Tiene un golpeo de balón fuerte, es muy explosiva y se tiene que hacer un trabajo como el que hemos estado haciendo. En una primera fase trabajos de potencia aeróbica y trabajos de coordinación. Y luego en una segunda fase los trabajos de fuerza explosiva, velocidad de reacción, fuerza resistencia. Con distintas herramientas, con aplicación de distintas metodologías de trabajo para su desarrollo y conseguir el objetivo que a día de hoy es que no se lesione. Que se incorpore a su equipo actual y que pueda optar a esa prueba de la selección con buena garantía.